Ok, listos competidores, juntadores, cuando escuchen el pito. Y exponiéndonos este punto, lo vamos en hacerlo, Bíjalo! Vamos, Bíjalo, ahora Bíjalo! ¡Dale, Iro! ¡Dale! ¡Ok! 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 ¡Mimos tiempos! ¡Ok! En esta ocasión el equipo rojo 53 segundos ¡Bien! Mientras el equipo rojo 57 segundos ¡Verdad! Equipo rojo 53 Equipo rojo 57 Verde 57 Por lo tanto ¡Punto rojo! ¡Ok! Equipo verde ¡Vamos, Bessie! 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 ¡Vamos! 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 ok equipo rojo ok 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 Equipo rojo Equipo rojo ¿Están ready? Sí Ok Contadores Al pito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo rojo Hizo 41 segundos El equipo verde 48 segundos Por lo tanto ¡Punto rojo! ¡Va! Entonces Mande por favor Equipo verde ¡Ahora! 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 ¡Me damos la presión! ¡Ahora! 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 A ella le tocaba mandar ¡A ella le tocaba mandar! ¡Ellos terminaron y comienzan! Ok Permítame Dice que le tocaba mandar rojo ¿Cierto? ¿Le tocaba mandar rojo? Sí. Ok. Entonces, cambio de pareja. Equipo rojo. Por lo tanto, el equipo verde puede cambiar si ellos lo desean. Ok. Asegúrense. Siéntanse seguros. Ok. Contadores, cuando escuchen el pito. Vamos, Jaco. Oigo, oigo. ¡Gracias! ¡Mueve! 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 ¡Mueve. ¡No lo aseguro! ¡Ay, famo, Termin! ¡Vamos, famo, Termin! ¡Aquí va! ¡Vamos atrás, Dermin! ¡Bien devido! ¡Bien! Ok, ahora sí. Ok, turno del equipo. Ahora sí, pueden mandar. ¡Vamos, Richo! ¡Vamos, Richo! Ok. ¡Vamos, Richo! Pareja equipo verde. ¿Están listos? Contadores listos cuando escuchen el pico. ¡Démosle, démosle, Johanna! ¡Vamos, Johanna! ¡Vamos! ¡Dale, Johanna! ¡Vamos con él! ¡Dale, Johanna! ¡Vamos, Johanna! ¡Dale, Johanna! ¡Dale, Johanna, ya! ¡Porrele, porrele! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Ok! Una pereja más. Los puntos o los tiempos es el siguiente. Equipo rojo, 58 segundos. Equipo verde, 44 segundos. ¡Todo tanto, punto verde! Ok. Ahora sí le toca a Diablo. Agua por favor. Agua por favor. ¡Vamos! 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 Ok. Turno del equipo verde. ¡Vamos! 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 Ok. Ustedes me indican cuando estén listos. Angie. Guirra. ¿Estás lista? ¿Segura? Ok. ¿Completo? ¿No estás segura? ¿Choco? ¿Seguro? ¿Listos? ¿Por completo? ¿Completo? ¿Por el punto? ¿Seguro? ¡Vamos Angie! Angie. ¿Segura? Va. Ok. Entonces. Uno. Dos. Y... Regresamos. Siguiente video. Ellos sí están concentrados. Yo sé que les iba a agarrar desprevenidos, pero... Pero no. Están concentradísimos. Así que... Cuando escuchen el pito, es la inicial. ¡Gracias!